Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presenta El Estado del Tiempo. La circulación de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México mantiene el flujo de aire marítimo tropical hacia el interior del estado de Veracruz, que impide el desarrollo de nubosidad y genera valores altos de temperatura y un ambiente bochornoso debido al contenido de humedad en el ambiente, en especial en zonas de costa y planicie, limitando también el potencial para lluvias. Sin embargo, no se descartan de forma aislada en la tarde o noche en regiones de montaña y matutinas en regiones costeras. En las próximas 48 horas continuará dominando tiempo relativamente estable con temperaturas diurnas mayores a los 30 grados centígrados. No obstante, a partir del miércoles se prevé un aumento del potencial de lluvias y tormentas, principalmente al sur y centro de la entidad. Continúe al pendiente de las actualizaciones del estado del tiempo, informó Cecilia Ventura. Desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Grupo FM Multimedios presentó el estado del tiempo.